Aparece un film por primera vez ¡Sí! ¡Se tira sus cartas! Que van en un barco a un vuelo ¡Ah! ¡Cuéntales de este capítulo! ¡Ah, sí! Cuéntales de este capítulo ¡Ah! ¡Se quitan sus cartas de historia! Cuéntanle la leyenda ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ellos iban, iban, a ver iban, iban, iban Chucky Joy Thea, Thea, Cristal y Weibo Y los colados Los tres últimos iban de polizontes, ¿no? Porque no iban No estaban calificados para ir a Ciudad Batalla, ¿será? Reino de los duelistas ¡Reino de los duelistas! ¡Momento, comento! ¡A Walmart! ¡Ah, bueno! ¡A Reino de los duelistas! ¡Perdón! ¡Walmart, no te compliques! Y entonces iban iban este iban Juki y Joy en el barco en la juvea ¡Hacía hacia el barco! ¡Sí, hacía hacia el barco! ¡Siéntate! Se movían Siéntate I'm the king of the world Ah wey, eso era lo que la haciendo Yugi Mientras yo y lo abrazaba ¿Qué más? You are here, there's nothing out here ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sería como aquí No, realmente nada más estaban en la cubierta del barco besándose Es el barco, así es el barco Ya wey, ya lo dijiste Siéntate, le quiere dividir el barco O sea, se quiere robar el show todo el tiempo Iban ahí en la cubierta y se iban besando en el barco Y entonces este Eh... Es que me acabo de pegar el barco ¿Quieres buena hacer a Yugi? No, no, me acabo de pegar el barco Yo tengo que hacer algo y por eso dice el evento Bueno Alguien manita Es la artritis Porque eso me suena La artritis ¿Quién, el vaso? ¿Alguien? Y van la abanada ¿Alguien, tiene un vaso? ¿Vaso? Sí de un vaso, de unicef, de lo que sea, y yo que les iba a hacer el comercial de café de gana aquí, me han decepcionado, gracias a Dios, utilería, traen un café por ahí, es un poco bipolar mi amigo, la verdad, me preocupa porque no te ha estado en cuenta, no, es que lo cuente, es el protagonista de la historia, bueno, mientras iba a huirlo en el barco, aquí ya no se puede decir nada, ¡GAÑO BAJO! ¿Qué pasó? No es mío, pero no voy para el propietario donde te guardas con una disculpa, es que tiene, creo que a tole, guardas eso, pero bueno, ¿Qué vas a hacer a Joy? No, es muy bonita, bueno, ya sé, ¿quieres Joy? Ok, quedate con el vaso allá, ok, entonces, retomando la historia, estaban Joy y Joy besándose en la cubierta del barco, ¡Déjame acabar! Ok, estaban ahí bajo las estrellas, la luz de la luna, reflejándose en los ojos de Yugi, entonces... Te amo, no, no, es cierto, toma mis cartas del Mago del Tiempo, toma, toma mis cartas del Mago del Tiempo, porque yo te admiro mucho. Y el de tu mano, yo te admiro más. No, yo te admiro mucho. Es que yo te amo. No, no, no. No, no, no. Es que bueno, ya después de hacer a dos personajes a la vez, ya como que acabas con cierto daño mental. Sigo que era tremendo, desde las conversaciones que tenía Yugi, ya me Yugi eran tremendas, porque era así de... Yugi, te puedes decir. No, tú no puedes decir. Tengo miedo, no, tú puedes decir. Ya, pinche niño, cállate. Y bueno, ya, estaban ahí los dos. Y entonces estaban ahí declarándose su amor Compartiendo cartas, dándose besos, tornándose Y en la penumbra En el catre En la penumbra, en un rincón del barco Sigilosamente escondido Había alguien que observaba todo eso con locuridad Y con envidia, claro No olvides el paso, tarado Perdón, estaba viendo con locuridad Ah, pero ese alguien no sale Ah, ya Este amigo Usaba unos lentes Qué raros, lentes Pero bueno Toma, estos son tus lentes, chavo ¿Quieres ponértelos o te quedas con los que tienes? Yo creo que, no sé Yo creo que tal vez me quedo con los que tengo Porque si no, no veo nada Es que alguien nos hizo un favor Alguien nos hizo un favor De fabricarnos unos lentes Un poco parecidos a los de... El personaje Pero no voy a ver nada Me voy a caer en el barco Agarra la cámara y tome el de fondo Porque no lo voy a volver a hacer nunca Ok Bueno, estaba ahí escondiendo la penumbra Sigilosamente Y orgullosamente Viendo a estos chavos Y este personaje Traía un vaso Y entonces Calientito el papel Y entonces ahí estaban los dos Cuando súbitamente Cuando ya yo y Yuki se iban a dar un beso Declarándose su voz No, no, no Realmente no era eso Pero cuando ya le estaba dando la carta Del dragón de los azules Se oye una risa Una risa Esas odiosas Y entonces Yuki así de Hola, pequeñuelo ¿Qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago? Yo pagué un boleto Igual que tú Oye, qué lenta es la fashion ¿Te gusta? Suerte bien Soy Rayman ¿Y por qué tienen un beso La banca en medio? Ah, porque Porque me gustan los insectos Vamos, o por qué más va a ser Oye, ¿eso es para ti? Sí Es un café ¿Café? Sí Café ilegal ¿Ilegal? Sí Estoy en estas movilas Noches en el barco Que van camino a ¿A dónde vamos? Ah, y en esta fría noche En el barco Que van Ya No me lo necesitas No me lo necesitas No me lo necesitas Eso es un barco Sí, tienes razón Amigo güey Para estos días Desde desabrinos En los cuales hay mucho frío Y estamos en el barco Nada mejor Que un vasito De café legal Con el sabor De bien tostado Café legal Café legal La canción institucional Para esas calurosas mañanas En Monterrey Nuevo León Tome café legal Con el sabor De bien tostado O microfoneo O tomo Bueno Sigamos en lo que estábamos Ya Seguíamos en lo que estábamos Ya Estaba en el barco Se acercó Pues gracias por el café Pero se me hace que hasta Trae toloache Así que lo voy a casar No Si trae toloache Entonces deja que se lo tome Joey ¿No? Ese monito Se me hace conocido ¿Quién es? No sé Creo que está proyectando Una película Me tomamos a mierda Oye Está re buena La chava ¿Quién es ese plaquito? Ay Se me hace un nombre Me recuerda Alguien de la saga De Ares Ya, ya, ya Hace lo que estabas haciendo Y bueno ¿Qué haces aquí? Nada Es que fíjate Que me acabo de enterar Por ahí Que tú tienes Unas cartas Muy poderosas ¿Eso es cierto? Bueno, sí La verdad Tengo muchas cartas Que son muy poderosas Todas ellas Bueno Tengo muchas cartas Tengo muchas cartas